Hablamos ahora de los médicos porque estaría cerca el acuerdo por las paritarias. Una oferta salarial del gobierno bonaerense cercana a un 32% y CICOP estaría cerca de cerrar ese acuerdo. Después de cinco meses de espera, ante el último ofrecimiento que nos habían hecho y única reunión que habíamos tenido, que era de un ofrecimiento de 15% en tres cuotas, nos convocaron el día lunes a una nueva paritaria. Después de unas cuantas semanas de lucha y de paros progresivos que hemos tenido en los hospitales y ofrecido en esta paritaria del lunes un aumento promedio del 32% en los salarios. Y la idea es que recibamos este aumento y en diciembre una nueva llamada convocatoria para revisar tanto lo salarial como el compromiso de ellos de armar las mesas técnicas para tratar los temas de seguridad, violencia, infraestructura y el tema de los residentes. Si bien no alcanza porque estamos muy atrasados en relación a nuestro sueldo que consideramos tendría que ser el necesario, pero bueno, es una lucha gremial y vamos a seguir manifestando nuestra necesidad de recomponer el salario. Pero bueno, creemos que sí que se va a aceptar, ya que después de cinco meses de espera, recién ahora nos están llamando a una paritaria y estamos cerrando el año casi. ¿Cuándo lo decide la Asamblea? El día sábado se decide de acuerdo a los mandatos que llevan los hospitales en un plenario general de hospitales. ¿Cuándo le contestarían al gobierno? Y la semana que viene misma, el lunes de la semana que viene ya estaríamos contestando la respuesta de los compañeros.